Robert. Silvia. ¿Puedo explicarlo? ¿Qué quieres explicarme? Tranquilo, tío. No ha pasado nada. Tranquilo. Baja el arma. Sí, ahora la bajo. Necesito... No puedo hablar. He matado a mi mujer. ¿Qué? Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Puedes ayudarme? Bueno, amigo Robert. Todo arreglado. Ya tienes nuevo pasaporte, nuevo nombre y una nueva vida. Sí, Pascal. Mañana empiezas a trabajar. Oh, me alegro mucho. Te verás con una morena a las cuatro en el puerto. Bien. Podremos ir a ver a los delfines. Sí, buena idea. Coge el yate. Estoy cansado, ¿sabes? Es que no me gusta este trabajo. ¿Qué te parecería ir a ver las regatas? Quizá. Nos vemos. Nos vemos. Oh, pienso en tu mejor amigo, en Pascal. Es Pascal. Oh, Pascal. No, no, he tenido un accidente de coche. Ahora no puedo hablar. Te llamo, ¿eh? Te llamo. Yo te llamo. Oh, Pascal. No contestes, no contestes. Esto es de Robert. ¿No? Sí. ¿Qué hace aquí? Estuvo aquí ayer. ¿Robert Duval? Sí. Queda detenido por el asesinato de su mujer, sí. ¿Quiere acompañarnos a la comisaría? Queda de sea. Sí. Tiene de su. Chaud mil公�� δεν seinals USg l Bunny. Queda de gracias. Queda de mioco, ¿as tutte? Queda de mioco. Queda de mioco. Queda de mioco.